Caroline Ellison, la expareja y exsocia de Sam Backman Fred de FTX, ha declarado ayer en la corte y pues nos ha dejado una cantidad de información de cosas que nosotros podíamos intuir de cómo se gestionaba ese dinero de los clientes entre FTX y también Alameda, solo que ahora desde la boca de una de las protagonistas. Y también estaremos revisando una entrevista que concedió al Momento Podcast Episodio 10, donde vamos a revisar solo un par de preguntas que le hacen sobre las operaciones de trading que está haciendo Alameda y cómo ellos gestionan el riesgo. Me da la impresión que más de alguno en este video quedará sorprendido de lo que vamos a conocer. Comencemos rescatando algunos detalles de este documento que está exquisito el documento de Coindex. Nada más sacaré unos cuantos párrafos, pero te dejaré en enlace luego para que lo leas a mayor detalle. El documento comienza narrando de que todo el mundo quería estar presente. Había gente de todo tipo para poder estar ahí y poder ver qué decía esta muchacha. Habían periodistas, aficionados de las criptomonedas haciendo cola desde las 4 de la mañana para poder entrar. Y ya a partir de las 8 de la mañana entonces se abrían las puertas y el momento tan esperado entre Caroline y Sam Backman ya podía darse. Hay que mencionar que por lo menos ellos no se veían desde noviembre del año pasado, ya casi cumpliendo un año, imagínate. Y estás hablando de que Caroline es la expareja de Sam Backman, expareja sentimental, obviamente. También ex socia porque era la directora responsable en Alameda. FTX tenía un par de brazos, en este caso FTX, el intercambio que todos conocíamos para criptomonedas y Alameda que se encargaba de otra clase de operaciones, de estar brindando capital de riesgo y también gestionar ahí un sistema de préstamos un poco extraño, pidiendo, dando. Y ya ves todo lo que se montó por aquí y al final todo era como una cortina de humo. Y pues nos va narrando el documento poco a poco que la gente estaba como muy curiosa de qué iba a pasar aquí, que a Sam Backman los anteriores días en el juicio se le había visto como una persona de buena postura, que él estaba muy confiado de todo lo que podía ocurrir, con un galante bien puesto, pero que cuando ya se trataba de Caroline, él ya estaba como un poquito escondido cuando le piden a Caroline que identifique a Sam Backman en la sala. Entonces el ambiente se relaja un poco, hay algunas risas, la cara de los padres se describe también como un poema por todo lo que ha estado haciendo su hijo. Así que imagínate ver a tu hijo envuelto en una situación de esta naturaleza. Y pues, ¿cómo llegamos a estas condiciones? Lo primero es que Caroline conoció en sus días a Sam Backman en Wall Street para ayudar a dirigir su fondo de cobertura de criptomonedas a la MEDA. Entonces comenzó a trabajar a partir del año 2018. En ese momento no estaban saliendo, sino que ambos estaban tomando un descanso y bueno, ya con el tiempo decidieron hacer pública la situación. Pero los aspectos más importantes es cuando Caroline empieza a decir lo siguiente, y aquí me pongo en pantalla completa. En el primer día, lo que seguramente será un largo testimonio, Caroline le dio al jurado un recorrido metódico por los préstamos de criptomonedas que derribaron a la MEDA, FTX, los clientes, inversores y prestamistas del exchange. Según su relato, todo era cuestión de apariencias. Habló de las monedas SAM, altamente ilíquidas, que hacían que el balance de la MEDA pareciera robusto para los principales prestamistas, incluido Génesis. Que recordemos que Génesis es parte del DSG, que es el Digital Currency Group, del cual es parte. Coindex, Génesis, tenemos también a esta otra compañía que se dedica a los fondos de criptomonedas. O sea, este es un grupo muy importante y una de sus compañías, Génesis, se vio involucrada en préstamos también con Alameda y ahora ha pasado factura. Tanto Génesis como Gemini fue todo en cadena. Que posteriormente prestó al fondo de cobertura miles de millones de dólares garantizados por una garantía que pronto sería tóxica. La propia criptomoneda de FTX, es decir, FTT. Tú recordarás la cotización de FTT hacia el piso y Karunay menciona algo muy interesante. Las monedas SAM las califica de esa forma. Proyectos altamente ilíquidos, pero que en un mercado alcista presentaban una alta capitalización. Recuerda que en los balances que hemos estado revisando de FTX, hay un grupo de monedas que ya no se pueden vender porque no hay un mercado específico para ellos. Y cuyos proyectos el principal inversor era FTX y varios de ellos desplegados en el ecosistema de Solana. Así que ojo con esa situación. Y fíjate en este segundo párrafo. De acuerdo con las hojas de organización, Karunay estaba en última instancia a cargo de Alameda. Pero de nuevo, esa apariencia fue más bien un artificio. Dijo, SAM poseía el 90% de la empresa. Había ungido a su codirector general porque pensaba que era importante separar Alameda y FTX de forma más óptica. O sea, de forma visual. En realidad, conservaba la influencia final sobre su amante y subordinado. El sueldo de Karunay seguía siendo el mismo a pesar de que se había convertido en directora ejecutiva de una operación comercial masiva. Y su poder no era proporcional al de un verdadero jefe ejecutivo. En otras palabras, Sam Backman seguía dominando. Todo lo que ocurría en FTX y también en Alameda, pues él tenía el control. Aunque ahora desde la postura de Ellison es mucho más difícil, perdón, es mucho más fácil poder decir este tipo de cosas. Y bueno, este es el último párrafo que comparto. Pasamos a la entrevista. A través de todo esto ocurrió la relación de Sam y Karunay. Allí también su dinámica de poder estaba fuera de lugar. Finalmente lo rompió después de dos asaltos porque, dijo, él la ignoró emocionalmente. Acordamos mantenerlo en secreto del resto de los empleados del imperio de las criptomonedas la primera vez, dijo Karunay. Pero para subrayar que este acuerdo era mutuo, su declaración de seguimiento reveló que es casi seguro que no. Sam estuvo de acuerdo en que podíamos hacerlo público la segunda vez en aspectos de su relación. Y luego se cuentan algunos otros detalles de que él tendría a desacreditarla con las opiniones o con lo que ella creía que era mejor para el proyecto. Y como Alameda debería gestionar una renovación en la forma en la cual eran los préstamos a finales del año 2021. Y también nos fue mencionando a lo largo del 2022 y ya ves lo que terminó ocurriendo. Pero por supuesto, es importante conocer al personaje de cerca. Entonces veamos unos pequeños minutos de lo que dijo Karunay en este episodio, en este podcast de El Momento Podcast, episodio número 10. Tenemos al entrevistador que le dice, en términos de emociones, ¿has perdido mucho dinero por ellas? ¿Cómo las manejas? ¿Cómo manejas el estrés? Le pregunta a Karunay. Y pues, ¿cuál ha sido tu peor trail? La peor situación en la que has estado y has perdido dinero. Recordemos que cuando se hace esta entrevista, Karunay sigue siendo CEO de Alameda, directora ejecutiva. Obviamente toma decisiones. En relación a las emociones, esto es algo que definitivamente he tenido que trabajar. Y entiendo que he ido mejorando mientras he ido trapeando, lo traducen aquí. Cuando empiezas, permíteme, permíteme que se me escapó aquí un cachito. Cuando empiezas en esto, eres un pasante, por ejemplo. Y haces algo y de repente pierdes mil dólares. Pone ella eso como ejemplo, ¿no? Estás perdiendo. Te vuelves loco de una vez, como que, oh mi Dios, todos me odiarán. Es terrible. Con el tiempo uno debe ir sintiéndose más cómodo, con más y más grandes cantidades de movimiento de dinero. No sé si también con movimientos de pérdidas más importantes. Y pues, estoy pensando en un buen ejemplo donde perdí mucho dinero y me fui de boca. Y mírala, se queda como reflexionando un poco, ¿verdad? ¿Qué decir al respecto? Pero realmente no quiero entrar en muchos detalles específicos debido a mi posición en Alameda. Pues claro, no es como que pudieras decir mucho. Sí se entiende que lo que queremos es un ejemplo de qué pasó sin detalles. Le dice el otro entrevistador. Y ella, definitivamente hemos tenido casos de pérdida donde hemos hecho trace a discreción que pensábamos. Era una buena apuesta, pero fue todo lo contrario. Y lo que queda es reevaluar la situación y ver si en verdad era una mala decisión. O, a ver, o si era una buena idea viendo el valor esperado, pero simplemente no funcionó y ya. Bueno, ahí nomás lo cierra, ¿no? Bueno, ya no te salió el trade y nada. Y aquí viene la segunda pregunta que es clave. Le dice, ¿tú tienes un porcentaje específico que está dispuesta a perder y usas o es algo bien dinámico y depende de la posición y las condiciones? En otras palabras, hay una especie de stop loss, ¿no? En las operaciones que ella utiliza. Y le dice lo siguiente. Los stop loss no creo que sean una buena herramienta de manejo de riesgo. Debido a que eso te lleva en muchas ocasiones a cerrar tu posición cuando hay baja liquidez, por ejemplo. Y entonces pierdes contra eso. Por ejemplo, cuando se dan muchas liquidaciones. Comenta ella. Si tenemos unos límites de riesgo definitivamente para una posición cualquiera, de una vez pensamos. ¿En cuál es el tamaño del order book? ¿Cuál es el market cap de la moneda? ¿Cuál es el máximo riesgo que queremos tomar en esta posición? Y bueno, mira, ahí lo deja, pero ella acaba con una cara. Yo veo a Karnaline como con una cara de bastante duda, ¿verdad? De lo que acaba de responder, de no estar segura y lo demás. Te dejaré el enlace si quieres ir a ver la entrevista completa al canal de estos chicos. Entonces, más o menos así era la gestión que se llevaba en Alameda. Me pareció, cuando vimos algunos de los detalles que se empezaban a revelar, parecía que la gestión había sido hecha por personas que no tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo ahí al frente. Y Karnaline, como bien dice, ella empezó a aprender a gestionar las emociones cuando estaba en cargo de ese nivel. Sería comprensible una persona que empieza a hacer algunos trades, no sé, en privado, en su cuenta, operando en futuros con contratos por diferencia. Pero tú te imaginas que un director ejecutivo está a cargo de esto y te diga, bueno, perdí mil dólares en un trade de una compañía que administraba miles de millones y empiezo a aprender a gestionar también las emociones en el momento que estamos operando. No utilizo ningún stop loss, pero tampoco te da detalle de cuál era la gestión de riesgo. Pues bueno, en ese sentido, todas las señales rojas. Y yo creo que esta señorita no va a salir completamente libre de todo esto. Por ahorita toca señalar a Sam Backman en la corte, es en ese proceso, pero también sobre ella, sobre Karnaline, tendrán que apuntarse ciertos cargos por la forma en la cual estuvo ejerciendo su actividad en esta compañía y con pleno conocimiento en una relación sentimental y también estando de acuerdo en guardar silencio, en llevarlo en secreto varios de los aspectos que estaban tratando entre FTX y Alameda. Había una conciencia de que las cosas no se estaban haciendo bien y aún así te convertiste en cómplice. Así que bueno, dejamos este primer video de la mañana hasta aquí. Estaré encantado de leerles en la cajita de comentarios y por supuesto, quiero conocer sus impresiones y nos seguimos viendo con más información a lo largo del día. ¡Gracias!